Debemos sentirnos orgullosos de eso, muy orgullosos todos de estar viviendo estos momentos. Porque en otras circunstancias, ¿qué pasaba cuando los de arriba decidían sobre alguien? Ya, salía el impuesto por los de la élite, del poder, y ya la campaña y la elección eran un mero requisito. Eran para llenar el expediente, para darle formalidad, legitimidad, pero salían, destapaban. Y ya, esto también que los jóvenes lo tengan presente. Ahora no, 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 ahora es hasta que van a ser las elecciones creo que en junio, ¿no? Y afortunadamente ya la gente también está muy informada, sabe que conviene, que no conviene.